Música ¿Cómo estás? Regresamos contigo, la hora del café Luis Daza y su empresa maravillosa en la que tú y yo y Luis Junior estamos enlazados Oye, fíjate que antes de continuar con Luis y con sus talleres maravillosos para tu empresa y para tu crecimiento personal Luis, quiero hacer la invitación una vez más del Agendiario 2015 Ah, sí, cómo no Fíjate Luis que he tenido la oportunidad de escribir en este Agendiario durante cinco años Ya seis consecutivos donde se han publicado poemas maravillosos De muchas y muchas mujeres que en ellos podemos expresarnos Es un Agendiario precioso, ya lo vas a conocer la próxima Jueves, la próxima Liderazgo en Acción, la próxima vez Y fíjate que hoy justamente jueves maravilloso Va a hacer la presentación de este Agendiario 2015 En Boulevard Ávila Camacho 389 Edificio 1 En Legaria En la Colonia Irrigación Y esto es con la idea a las seis y media de la noche De presentar el Agendiario y que tú lo puedas adquirir a un costo menor Porque ahí te lo entregan directamente Y nos entregan a nosotros también como autoras esto Han venido acá al programa las productoras de este proyecto Mujeres con una gran intención Que vienen haciéndolo desde hace 12 años Y justamente son empresas muy pequeñas Grandes Liderazgos en Acción Luis, gracias por asistir Gracias, allá nos vemos Luis Sí, cómo no En este evento maravilloso Y tú, oye, no faltes que te vamos a estar esperando Ahora, termina Liderazgo en Acción Y corre, ve justamente a hacerlo aquí Y es en Digital Epson En esta dirección de Legaria Oye Luis, fíjate que ahora que teníamos el corte Yo estaba entusiasmándome interiormente al pensar Que una forma de relacionarme es por medio de tus talleres Así es Porque antes no me relacioné con nadie Y entonces no los conozco Y por medio de los talleres yo puedo conocer Tanto a las personas con las que trabajo Como mis superiores o mis subalternos Te pueden conocer también Y me pueden conocer Y funciona en las dos líneas Maravilloso Aquellas personas que tampoco saben que yo existo Hoy lo van a saber Así es En mi empresa Así es Y eso Luis está comprobado Que me va a permitir relacionarme De una manera sana Productiva Dándome mejores resultados De manera personal Y de manera laboral Así es Luis, dentro de estos talleres Mencionábamos Manejo de conflictos Manejabas ¿Otro? Se manejan manejo de conflictos Comunicación eficaz Comunicación eficaz Diagnóstico de clima organizacional Integración de equipos de trabajo De alto rendimiento Que es sobre el que nos vamos a enfocar El próximo jueves Y enfocados sobre todo Al comportamiento organizacional De los individuos que prestan sus servicios En organizaciones Que esto se va a ver reflejado En mi propio quehacer humano Así es Ya como persona y como ser humano Y como ser humano Luis, ¿qué tiempos de duración Das a estos proyectos? Mira, normalmente Los cursos de capacitación Que nosotros impartimos Son de 20 horas 20 horas, perfecto Ahorita la tendencia Que se está manejando Dentro de las empresas Y las organizaciones Que es la gestión de procesos Ello lleva Un poco de tiempo Dependiendo La estructura organizacional Que tenga la empresa Porque aquí se aplica Se aplica una metodología Ya implementada Desde hace muchos años Este Por organizaciones internacionales Muy bien Así que justamente Las técnicas Que tú llevas Al conocimiento De las personas En tus talleres Por eso dices Que están más que comprobadas Más que comprobadas Y con metodologías Claro Internacionales Que están sujetas A controles De internacionales De calidad De calidad Y de rendimiento Así es Certificadas Certificadas Ahorita te puedo hablar De que Se ha estado manejando Esto Unos cursos de capacitación En los cuales Involucras Todo este tipo De problemáticas En Pemex En Pemex Que ya la tendencia Es manejar Este O desarrollar Este tipo De actividades Como una gestión De los procesos Que involucra Todas las áreas Organizacionales Dentro de la empresa Entendiendo Gestión De procesos La relación Que existe Entre las diferentes Áreas Y la relación Que existe Entre las diferentes Personas De esas áreas Así es Porque la Función Tradicional Con lo que se Ve la empresa Es por áreas Así es Y la área funcional En la empresa Recursos Humanos Por hablar De alguna Nada más Involucra Lo que es El área De recursos Humanos Pero no se Tome en cuenta El servicio Que esa área De recursos Humanos Va a dar A todas las áreas De la empresa Por la problemática Que te implica El que Esa área De recursos Humanos Debe de determinar Qué tipo de gente Va a prestar Sus servicios A todas las áreas Qué tipo de perfil Debe tener Esa persona Que va a prestar Ese servicio O va a dar Ese servicio En alguna Otra área De la empresa Entonces Se ha caído Tal vez En que no se Tome en cuenta Todo ese tipo De situaciones Que cubre Esa área Viendo El servicio O cubrir La necesidad Que tienen Las otras áreas Para poder Desarrollar Su actividad Diaria Ya estamos Hablando De la interrelación Entre las diferentes áreas Porque no son autónomas Ellas tienen A quién servir Y de quién Les sirve Y esa interrelación Es justo Lo que los talleres Pueden ayudarme Una A entender Dos A conocer Con quiénes Y cómo Me relaciono Tres Saber cómo Lograr hacer Más eficiente Aquello que hago Para ellos O qué necesito De aquellos Para yo hacer Más eficiente Mis deberes Así es Te hablo Ahorita lo reciente Que estamos manejando En Pemex Sí En Pemex Se manejan Este Lo llaman Pozos Extracción De petróleo Y de gas En determinados pozos Tú para hacer La extracción De petróleo O de gas Debes de tener Ciertas habilidades Ciertos conocimientos Para poder Llevar a cabo Esa actividad Muy especializada Muy especializada También En el área De contratos Que se tiene Dentro de esas áreas Son muy específicos Esos contratos Para poder contratar Alguna empresa Proveedor de servicios Y esos contratos Deben de ser Muy flexibles Para su manejo ¿Por qué? Porque tiene que ser Muy versátiles Y cubrir Todas las posibles No deficiencias Sino Continuos cambios Que presenta Cada Cada Actividad Que tienes que hacer Para hacer la extracción De esos productos Porque el proveedor No tiene a lo mejor La capacidad instalada Porque a lo mejor Tú tienes A lo mejor La maquinaria adecuada Pero tienes que hacer Traslados De esa maquinaria Este A lo mejor Requieres Tú Refacciones Que a lo mejor Debes de cubrir En ciertas etapas Para iniciar La perforación De un pozo ¿Verdad? Pero no se tienen El proveedor adecuado Este No se cubre La planeación adecuada No hay presupuesto Etcétera Todo esto Se está manejando Como una Gestión de procesos Eso es lo que se quiere Y sobre todo Que se quiere Dar el cambio En Pemex A lo que es Lo actual Porque un área Tan importante O una empresa Tan importante Como es Pemex Yo creo que Amerita Y se está Y se está viendo Y se está aplicando Esta metodología Dentro de Entonces Lo cual es muy importante Porque estamos Descubriendo Los puntos finos Dentro De la gestión De procesos Cuáles son Las actividades Que requieren La mayor capacidad La mayor productividad Y el mayor cuidado Y la calidad Y las características Que debe de tener La persona Que desarrolla Esa actividad Para poder cumplir En tiempo Y forma Lo que se requiere Para desarrollar Esa actividad Ahora bien Resulta Que aquello Que se llamaba Perfiles Tendrá que estar Basado Justamente En lo que Necesita Esa persona Para cubrir La necesidad Que yo tengo En mi empresa Sí Y sobre todo Con estos cambios De la reforma Energética Lo que se requiere Y quiere hacer Pemex Es hacer más Productiva La empresa Que los recursos Federales Con los que va a contar Vía presupuesto Pues sean productivos Y las empresas Que se contraten También den Los resultados Que se esperan De ellas Qué maravilla Ahora bien Resulta Lo estamos viendo Que todas estas Empresas Nacionales Están realmente Enfocadas En estas nuevas Gestiones Hablamos de Hacienda Hablamos de Pemex Qué maravilla Y esto es un Esto ya estaba Ya estaba Estructurado Dentro del Gobierno Federal Lo que pasa Es que ahora Le están dando Mayor énfasis A esto Por eso es que Mi actividad Casi yo la hago En Villahermosa Tabasco Estás casi En Villahermosa Por eso lo hemos Pescado ahora Porque si no es aquí Se nos va Y luego ¿Qué hacemos? Donde está Finalmente Pues toda la actividad Para el desarrollo De la extracción De petróleo Tanto en aguas marinas Como terrestres Entonces finalmente Pues ahí está Para manejar Todo lo que es La gestión De procesos Se tiene que Entrevistar A cada una De las gentes Y formar Equipos de trabajo Con la gente Que tiene Experiencia Tiene las habilidades Tiene el conocimiento Para poder realizar Estas actividades Y es ahí Donde tu empresa Participa Plenamente Así es Ahí estamos Involucrados Estamos dando La consultoría E implementando Esta metodología Que insisto Ya está aprobada Y que no es De ayer No Y esto la conoce Perfectamente Es una de las Políticas Con las cuales Ha implementado El gobierno federal Maravillosamente Maravillosamente Claro que tenemos Dos maravillosos ejemplos Este último Muy apoyado Por esta red En la que siempre Serán bienvenidos Ustedes Daza Gracias Y lo más importante De esto Luis Es que estas Pequeñas Empresas Medianas O microempresas Sepan Que aún La calidad Que tu empresa La empresa Con tu hijo De él Hoy Ofrece Está a disposición De todos Ah claro Y esto Estas metodologías Y estos cursos De capacitación Están enfocados Insisto A la micro Pequeña Mediana Y gran empresa Y que justamente Tu debes de pensar Que lo que necesitas Es saber Que tienes Y lo decía Luis Daza Junior Que tienes Como lo estás Aprovechando Hacia donde vas Y a partir de eso Poder definir Luis Que necesito Claro Y darle Importancia A la persona Que te está Desarrollando Esta actividad Claro En la práctica Yo me he encontrado Con que gente Muy capaz Muy eficiente Está relegada A determinadas áreas Y tienen todo el conocimiento Y todas las habilidades Para desarrollar X o tal trabajo Claro Y están Este Aisladas totalmente ¿No? Porque muchas veces No se tiene Ese objetivo Por parte del líder De la área Involucrada Claro Este No se tiene O las gentes que rodean Y son proveedores Claro De dar a conocer El perfil De cada gente Involucre A estas gentes Para desarrollar Ese trabajo De una manera Más óptima Cuando tienes Esa capacidad Humana Desperdiciada Así es Y justamente De eso se trata Oye No te vayas Volvemos Para el cierre De este maravilloso Programa Y único Tienes que aprovechar La presencia De Luis Daza Aquí Comunícate con él Date la oportunidad De aprender Para tu empresa Para ti Que no eres Si te crees Un gran empresario Pero eres Un micro empresario Ellos están También para ti Llenos De este amor De esta sabiduría La hora del café No te vayas Volvemos Luis Daza Su empresa Y su maravilloso Que hacer En talleres Para ti No te vayas